Y la vocera aprista de la revocatoria Nidia Vilches acusó a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, de pretender colgarse de la aceptación de personajes destacados, otorgándole condecoraciones. En diálogo con Mario Saldaña en ATV Más, calificó de error el intento de distinguir por segunda vez al líder histórico del APRA, Armando Villanueva. Creo, insisto, que el día 19 de enero debería Susana Villarán pedir licencia para debatir e informar ella a la ciudadanía. ¿Usted sí cree que debería tener participación ahí activa en la campaña para mostrar sus obras, sus argumentos? Lo está haciendo, actualmente lo está haciendo. La vio condecorando deportista, pero no la vio hablando de sus obras. Pero mira, vayamos a hablar sobre ese tema, condecorando a muchas personas pretendiendo colgarse de la aceptación y cariño. Nosotros vamos a querer a todos ellos, siempre. Eso sí, sería mejor que argumente. Pero no hay en dos en política. No hay en dos en política. Y equivocadamente también echó mano a una invitación a nuestro compañero Armando Villanueva para condecorarlo una vez más. Y Armando Villanueva se ha excusado.